Música He querido volver a vivir Con esa luna tropa Porque me hicieron sentir En verdad ¿Quién será el que me quiere a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será el que me respondió? ¿Quién será? 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 Bueno, buenas tardes a todos, espero que se lo estén pasando bien. Me presento, soy Andrés Figueroa, llevo 5 años en la orquesta, apenas estoy aprendiendo a tocar el saxofón, espero que me perdonen si se me fue algo pego o algo así, y llevo 5 años por la plaza de Andrés Figueroa, creo que esta tocada haya sido de su agrado, y espero gracias a los profesores también por invitarnos a desarrollar, y espero que siga siendo así. Muchas gracias. 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 Gracias.